Nos encontramos en Suiza en el aeropuerto de Zurich. Acabamos de aterrizar hace una hora y mi familia no sabe que nosotros estamos aquí. Como ya lo hemos hecho en el pasado me gustan mucho este tipo de video. ¡Epa! 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 ¡Pá! ¡Epa! ¡No! ¡Epa! ¡No! ¡Por qué no! ¡No! 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 ¡Mi haja! Y la última vez que le hicimos la sorpresa a mi madre, a mi tía y a mi hermano, Aisha aún no podía caminar Y también es justamente la última vez que la vieron a ella Entonces en esta ocasión les vamos a hacer de nuevo una sorpresa Son las 6 de la tarde por lo cual pienso que ambos van a estar despiertos Nos vamos en tren rumbo a la casa de mi madre desde aquí del aeropuerto Espero que aún esté despierta y vamos a ver cómo reacciona Ellos no saben que nosotros estamos aquí, ellos se imaginan que estas navidades las vuelvan a pasar Entre ellos nunca hemos pasado así navidad todos juntos con Aisha, con Nancy, con toda la familia aquí en Suiza Siempre la solíamos pasar en México, pero en esta ocasión queríamos vivirla aquí en Suiza con la nieve Para que Aisha también conozca estas tierras de donde vienen Nos subimos al tren y nos vamos rumbo a la casa de mi madre Aisha, ¿cómo estás de lista? ¿Tú cómo vas amor? Bien, súper ¿Tú un poco cansadita? Sí, pero el viaje fue bien bueno, la verdad, no me puedo quejar Aisha durmió perfectamente, como una reina, delicioso Y está buenísima onda, no tenemos ningún problema Llevamos mucho equipaje porque queríamos estar listos para la nieve, para el invierno, para vivirlo intensamente Son apenas las 5 y media de la tarde y está oscuro Nos vamos a la estación central de Zurich y de ahí vamos a agarrar otro tren para llegar con mi madre No es un viaje largo, es como 20 minutos, ¿no? Yo recuerdo cuando he trabajado aquí, cuando viví en Suiza y ya esta época me fastidiaba bastante Porque este tiempo es como 4 o 5 meses que oscurece O sea, te levantas a las 7 o 8 de la mañana para ir a trabajar, oscuro así Luego regresas a las 6, oscuro así, no es casi la luz del día Son las 5 de la tarde 5 y media 5 y media Llegamos al ranchito de mi madre Son las 6 y media de la tarde se puede decir Pero ya parece muy noche Hace bastante frío Tenemos muchas maletas Y se me figura igual que hace año y medio, dos años cuando estuvimos aquí Era también de noche Les hice una sorpresa Pero al final no salió como sorpresa, fue más choque, ¿no? Bueno, también el niño interior de mí, yo quería asustar a mi hermano Sí, ya exageraste un poco ¿Qué tal? Ey, estás in arms, mamá ¿Qué haces tú? Ey, mamá, me gusta, mamá Bueno, no estoy soñando No, no Ahorita dale más tranquilo, sé más amoroso Ya lo asustaste una vez, ahorita no le saques el corazón, luego le da un infarto al pobre Bueno, él no es muy emocional tampoco, ¿no? Él no se expresa mucho sus emociones Pero tú eres el equilibrio, tú eres el otro lado Te toca ahorita No sé ni si están en casa No, no sabemos si él está, no sabemos si está mi suegra, no sabemos si la casa está alguien, nada Si rentó mi cuarto también, eso es otra cosa porque mi madre está rentando mi cuarto Vamos a descubrirlo Vamos a descubrirlo Ya hace mucho frío, ¿ven? Miren el humo Vamos para allá Aquí están las maletas Pero voy a hacer la luz aquí Pero ten mucho cuidado, no la vayas a asustar Ay, ya se quedó dormida Ya se quedó dormida Voy a ver ahí Sé cauteloso, amor No, no la voy a asustar, pero quiero como, no tengo idea de cómo hacerlo Yo sé, yo sé Suavecito, anda Espérate ahí, amor Ok Que no te vea, porque luego puedes salir de la puerta ¿Quién está ahí? ¿Quién está? Este es mi primo ¿Qué está diciendo ahí? No está, no era mi madre ¿No está? No, está Tilio ¿Está Tilio? Sé que está haciendo aquí Estaba jugando ¿Qué? ¿Cómo hacemos? ¿Damos la vuelta por la casa? No, por aquí ¿Qué es su cuarto? No quiero que le vaya a dar un infarto Pobrecito, está tan flaquito Aquí está su cuarto Está jugando videojuegos Tenemos que dar la vuelta Porque nos va a ver de frente Ok, ¿qué hago? Vamos a dar la vuelta Sé más cauteloso La vez anterior estuvo muy fuerte para él ¿Cómo quieres que lo hagas? Más suave Amor Sabe Que no parezcas un asesino No sé, una idea Ya, pues emociona a ti Ve Hace tanto no lo sabemos, ya Dale Bueno Tóngale, tóngale Espera, espera Ay Tiro algo Se van a sorprender, sí o sí, amor No hay forma de que no se sorprendan Tiro, voy a tirar esto No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde está? ¡Fraudadme! Estoy reingestandada, man. Estás muy citrido, es todo claro. ¡Meagas nervoso! Aischa está a dormir. Hola, mi amigo. ¡Gracias! ¡Fuey, fey! Es tan genial que viste. ¡Fuey, fey! ¡Fuey, fey! Un poco frío, un mes. Hola Aisha. ¿Está bien? ¿Puedo te preocupar? Es que era un maldito. ¿Está bien pensado? Y luego él dijo... Y luego dijo... ¡Ey, mira, algo está abajo! ¡Nos estamos en la Schweiz! ¡Están en la policía! ¿Están no en México? Aisha se quedó dormida en la cama de su tía. ¿Has pensado que llegamos? No. ¿Cuánto tiempo se ve usted? ¿Los años? ¿Los años? ¿Los años? ¿Los años, ¿no? ¡Vamos! ¡Siempre mal Weihnachten! ¡Vamos! ¡Siempre mal Weihnachten! ¡Ya, ¡siempre mal Weihnachten! ¿Para qué? ¿Wo se me muestra mamá? ¿Habamos la locura? ¡No! 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 ¡Nos días! ¡Se va a una amiga de su tía! ¡No! No mi amor. Ok, muy gente, mamá. Siempre se mira igual que así, ¿qué pasa con ti? Tu me ha dado un chato poco más. ¿Cuándo? Wow. ¿Puedes salir? ¿Dónde está laiciación? ¿Habes laiciación? ¿Es hay gente? ¿Qué? ¿Has checked? ¿Es hay que ir? Sí, no. No, 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 no. ¡Nos hay que ir a los postos, si queréis! ¡Mira, mira, mira, aquí! ¡Ah, mira! Hola! ¡Hola! ¡Mira, aquí, aquí! ¡Oé! ¡Mira! ¡Tu primo Matilio! ¡Hola, tío! Ella quiere dormir, cuando tú en el chat leyes. Amor, voy a ver para comer algo. ¡No hay nada! Chicken nuggets, tomate y cerveza. ¿Sí, viste? ¡No hay nada! Hey, tú has ya todo nada en el kühlschrank. No, no, no. ¿Por qué has nada? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Ahí vamos al micro! ¿Mico? ¡Mico al biro! ¡Mico al biro, tío! ¡No, nos en el micro! ¡No, no! ¡Dá, no! ¡No! ¡Nos en los del micro! ¡Dá, no! ¡Zá, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tack! ¡No! ¡No! ¡No, no! Ya estamos paseando por mi rancho, por mi pueblo, aquí en Zurich, en Suiza. Estamos a una orilla del centro de Zurich. Esto es un pueblo chiquito, no estamos en la mera ciudad de Zurich, es un pueblito pequeño. Pero en ese pueblito pequeño hay sus cosas. Vamos al COP o al Migros, que son las tiendas oficiales, las más grandes de aquí. Aquí ya andan disfrutando del árbol de Navidad. Vamos a comprar las cosas y vamos a comer juntos. Ya traemos un ritmo de comer mucho, entonces no quiero dejar este entrenamiento que llevaba durante años en México. Así es que hay que llenar el refri. Así es que nos vamos a una de estas tiendas, no sé cuál será. Aquí tenemos una fuente, tenemos un árbol de Navidad, tenemos unas tiendas. Y eso es prácticamente ya todo el pueblo, no hay mucho más que ver. Eso fue todo, vámonos a hacer las compras. Vean estas esferas de Navidad bonitas, se descuelgan del árbol de Navidad, pero nadie las toca. Aquí se quedan fijos. Es como un símbolo muy importante en nuestro ranchito. Entonces como que los niños y la gente les encanta reunirse por acá. Y nadie toca la iluminación ni las esferas. Ayer estábamos en Cancún en la playa y hoy estamos aquí. Entonces ya lo están vendiendo. Este video lo subiré cuando ya haya hecho la sorpresa a mi madre, obviamente. Ella no se encuentra, pero está de regreso mañana. Entonces mañana vamos a ver cómo le vamos a hacer la sorpresa a ella. Agarra tu carrito, Aisha. Muy bien. Tienes que ponerle un franco. Ah no manches. Debemos meter el dinero para esto, carrito. No. Un franco. Un franco. Mira aquí tienes que ponerle un franco. Pac. Y se libera. Y una vez que regresas el carrito sale de nuevo el franco. Pero no tenemos un franco. Amor, ¿quieres un panetón? Un piccolino. Para Aisha. Un piccolino. Mira Aisha. ¿Voy? Un panetón. ¿No? Lo dentro. ¡Bravo! Cuando ya come panetón ya habla automáticamente italiano. Mira todos estos dulces. ¡Ay! Berliner. Adentro tiene mermeladas. Están bien ricos. ¡Abor! ¿Yogur? ¿Cuál es el yogur? Estos. Mira esta casa, Aisha. De Frey. Mira, qué lindo, amor. Entera y deslactosada. En Suiza, en cualquier supermercado, vas a encontrar tu estanque lleno de chocolates. Son estas tablitas. Que la tablita aquí te sale como en dos francos. Que serían como unos 40 pesos. Pero están llenos, llenos, llenos. Y mi favorita, la de las nueces. Así es que me voy a llevar una. Chocolate. Muy bien. Este no es el único estanque de chocolates. Hay mucho más. Falta pan. Cérvilo, ¿no? A mí me encanta comer esta sérvila cruda con mayonesa. El mejor salami del mundo. Chiterio. Con un poco de pan, claro que sí. Y lo que no cuca puede faltar, el queso suizo apestoso. Que entre más huele, mejor es el queso. Entre más se acercan los pies de mi primo, mejor el queso. Deja, por favor. Este sí que lo extrañé. ¡Agrillar! Patatas favoritas. Paprika de Zweifel. También lo extrañé bastante. Vamos a engordar con los Knoppers. Mis dulces favoritas del Knoppers. La mejor mayonesa del mundo se llama Tommy. Con esta crecí. Esta me arrullaron, me bañaron con esta mayonesa. Era como mi shampoo. Era mi desodorante. Este Tommy. Claro que sí, nos lo llevamos también. Amor, mira. Este es un calendario. ¡Qué bonito! Del que tanto me estabas hablando. Sí. Cada día hasta el día de Navidad, desde el primer diciembre, abras una ventanilla y trae un regalito. ¡Qué lindo! En alemán es Otwandskolland. No sé si compraré este ahorita porque hay muchos más. Como cada fábrica de chocolate hacen su propio calendario. Ya estamos un poco tarde porque no hay muchos panes. Este pan también está bien rico. Esto es un tessinero Brot. ¡Yeeey! 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 Aysha quiere paletón, eh. ¿Estás pintando Aysha? Pinta. Es el paletón. Un paletón. No perdones. Cada quien sobrevive a su manera. Vamos a iniciar los juegos del hambre. ¡Ah! ¡Amico! Tomi, Tomi, Tomi. Mike, ¿quieres nada? No, no, no. Eres un nuevo Symbol. Probé ahora, ¿no? Uh, ese sí. ¿Eres un poco? ¿Quieres probar? El rango, ¿es el piso? ¿El piso? El piso. ¿El piso? ¿No? ¿No? ¿Para que no? ¿Eres un poco? Un indistint. Hey, tengo aquí. Echame la manette. El crío está bien, ¿no? Pero te es caigo. Uh, 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 papi. ¿Y el salame, chiterio? ¿Este salame es el mejor del mundo? Solo chiterio, tallo fresco. No, pero es neto. ¡Aaah! Con una mordida, me teletransportó a mi infancia. El pan, el queso, el salame. ¡Mamma mia! ¡Bye, Pachet! ¡Uy! ¡Qué bocadillo tan rico estás haciendo! Y si, 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 si. PachemeleZ investing. Echa vocaleAU Vedí,. Pat,restri Vici. Ya estamos listos para dormirnos Ojalá mi madre mañana no llegue demasiado temprano Para que podamos dormir tranquilamente Aún siento que tenemos Jet lag, Aisha tal vez más que nosotros Pero mismo si se la pasó dormida Durante nueve horas No creo que sea muy problemático Pero ya estoy muy curioso por ver Cómo reacciona mi madre cuando nos vea Aún no sé cómo vamos a hacer La sorpresa Tampoco planeé hacer la sorpresa A mi hermano de esta forma Se salió un poco De descontrol pero la verdad De afuera estaba muy frío Y tenía que hacerse rápido Y bueno, dejémoslo Estamos aquí, estamos súper felices Aún falta gran parte de la familia Por sorprender También quiero aprovechar estos videos Para que los que están nuevos en el canal Conozcan mi familia aquí en Suiza A través de la sorpresa Nos vemos pronto en la siguiente sorpresa Son las 3 de la mañana Aquí las 3 de la mañana Y alguien tiene Jet lag ¿Eh? Aisha ¿Sí? Tienes hambre Se despertó diciendo Quiero pizza ¡Pizza! ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.